¿Qué vas a hacer? Las voy a matar a las piedritas. ¿Por qué? Las voy porque me entraron en el pie y me tricharon. Oye, oye, ¿cuál es de nosotros? Es este, ¿no? Sí, con la roja. Sí, es este nuestro. Es todo abierto. Sí, abierto. Sí, es este. Ah, sí, porque eso es nuestro cuarto, Mari. A la derecha. Vamos hasta la roja. Está cerrado. ¿Hasta allá? Allá, no, hasta allá. ¿Vamos? ¿Allá, de vuelta? Hagamos una competencia, pero vayamos todos. ¡Vayamos! ¡Vamos! 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 El que se moja un montón de veces quiere. No, en serio. ¡Dale! ¿Qué es lo que se moja? El que se moja un montón de veces quiere. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!